Buenas noches a todos, les habla Giovanni Burgos para el canal Suena el Chofar. Un saludo para todos los seguidores, las personas que me han escrito, las personas que preguntan que qué ha pasado con Suena el Chofar. Bueno, les quiero decir que he estado bastante ocupado, ha sido cuestión de tiempo realmente, de poder encontrar el tiempo para poder presentarle a ustedes todo lo que está pasando en el mundo. Pero como yo sé que ustedes son las personas juiciosas que investigan, sé que están al tanto de todas las situaciones que estamos viviendo. Para mencionar lo que ha sucedido últimamente, vemos lo de las elecciones de Estados Unidos, lo de Hillary Clinton, su enfermedad, quizás una enfermedad que están tratando de camuflarla con neumonía, según las últimas partes médicas, pero que puede ser algo mucho peor, una enfermedad de muerte, como algunos dicen que es una enfermedad cerebral, demencia puede ser, y que se les está saliendo de las manos, o el plan original de los globalistas ha tenido que cambiar, y probablemente la misma portada de la revista Economist nos esté dejando saber que Trump pudiera hacer el nuevo cambio en los planes de los globalistas para gobernar el país de los Estados Unidos. Lo de Nibiru, mis queridos amigos, es tan cierto como que está escrito en la Biblia, hay que estar mirando con los ojos muy pendientes hacia el cielo, suscríbanse a los canales de Nibiru, que son fotografías, videos enviados de personas de todo el mundo, que están colaborando con este canal, hay un canal que se llama Nibiru Planet X 2016, son videos muy cortos donde usted puede decidir si le parece que estas imágenes son montaje o son verdaderas, lo cierto es que de la página del señor Gil Broussard, un creyente en Yeshua, él le conecta las situaciones bíblicas con la elipse del asteroide, o del planeta, perdón, Nibiru, y explica los sucesos astronómicos que han pasado en la Biblia como el eclipse de tres horas que duró la muerte de Yeshua en la cruz, en el madero, cuando se interpuso un objeto mucho más grande que la luna, porque la luna solo puede tapar el sol por aproximadamente siete minutos, pero si se interpone un objeto más grande, como el tamaño de Nibiru, entre el sol y la tierra, eso hubiera causado el eclipse de las tres horas, esta es una pequeña muestra de todos los eventos, como él los tiene organizados, y explicando el tiempo de duración de la elíptica del planeta, y explicando los fenómenos bíblicos, es algo muy impresionante, no lo tengo acá, pero se lo recomiendo muchísimo, también están las investigaciones de Jim Fletcher, son más de siete horas de sustentación, de todo lo que tiene que ver con los círculos que aparecen en muchas partes del Reino Unido, inexplicables, en terrenos, por lo general son terrenos fincas, terrenos de agricultura, donde aparecen marcados misteriosamente, al otro día con señales muy raras para poder descifrar, eso se conoce como los crop circles, también estuvo la noticia de Alemania por los 15 días para aprovisionarse, no dicen para qué, para un evento catastrófico, un evento que podría ser la misma, el mismo Nibiru, o el mismo asteroide, que pudiera estar o, o pudiera estar llegando o una tercera guerra mundial, la explosión del satélite israelí en Cabo Cañaveral hace poco, con su nombre Amos 6, también están las pruebas de nucleares de Corea del Norte, han causado terremotos de magnitud 5.3, este hombre ya hace pruebas y nadie le dice nada, está la elección del Kohen Hagadol, del sumo sacerdote en el Sanedrín naciente en Israel, preparados para una posible y eventual servicio, este Yom Kippur, que es octubre 12, en caso de que la situación política cambie en el monte del templo, y los dejen oficiales servicios, ellos estarían preparados para, porque recuerden que ellos solo necesitan el altar de los sacrificios, ellos no necesitan el templo completo, lo que necesitan realmente y según el judaísmo es, todos los elementos del sacrificio, incluyendo el altar del sacrificio, y los sacerdotes ordenados según el orden levítico, para poder oficiar y tener una reunión, o oficiar una reunión como lo hacían en tiempos de Salomón, o en tiempos de, sí, se quiere decir de Salomón o de Tito, en el templo, en el segundo templo, en este momento en Israel todavía se está terminando, o creo que el día de hoy se está terminando, una reunión ecuménica, secreta, muy secreta, se presume que, el Papa Francisco, esté allí, haciendo una especie de, sacrificio ritual, para establecer, finalmente, el nuevo orden mundial, de las religiones, en cabeza de él, esto se está llevando a cabo en Jerusalén, se llama Mecudeshet, del 5 al 11 de septiembre, el evento va hasta el 23, pero la parte fuerte, iba hasta el día de hoy, está el colapso del garaje de Tel Aviv, donde murieron 3 o 4 personas, según el reporte final, oficial, y en eso me voy a concentrar en el artículo, espero lo puedan seguir completo, porque es muy importante, lo que les voy a decir, para que ustedes tomen, nota, probablemente, a algunos no les gustará, que esté muy largo, pero, es necesario, entonces, me voy a concentrar en eso, más adelante les digo como, los terremotos en el mundo, incrementándose de una manera exponencial, por todas partes, el último en Italia, en Myanmar, 7.3, es normal, ya que encontremos terremotos, de gran magnitud, con más frecuencia, y erupciones volcánicas, en todo el mundo, lo otro, son las muertes masivas, de animales, que este hombre, Jill Brusser, las explica, como la fuerza gravitacional, del objeto, que está, haciendo, presión, sobre la tierra, es el que está creando, que las placas tectónicas, se muevan, y las placas tectónicas, al moverse, liberan un gas, que se llama metano, y es lo que está, haciendo que los animales, según el profeta, Oseas, diga que los animales, van a morir, masivamente, en los últimos tiempos, esa es la explicación física, biológica, la otra explicación, está en la biblia, entonces, están los terremotos, los volcanes, y los animales muriendo, señales de los últimos tiempos, se vienen las altas fiestas, en especial, la fiesta de Yom Teruah, fiesta del juicio, se llama, se llama fiesta de las trompetas, se llama fiesta, del día escondido, se llama la fiesta, del día del clamor, tiene muchos nombres, en hebreo, y el significado, es uno, en el Ul primero, que empezó hace unos pocos días, hasta Yom Kippur, hay 40 días, son los mismos 40 días, que duró Moisés, en el monte Sinaí, cuando bajó, con las primeras tablas, y se hicieron un becerro de oro, y tuvo que subir, otros 40 días, son los mismos 40 días, que estuvo el pueblo de Israel, en el desierto, son los mismos 40 días, que estuvo Yeshua, cuando resucitó, en la tierra, que significan los 40, estos 40 días, son los 40 días, de arrepentirse, según el judaísmo, para ser escritos, inscritos, para un buen año, según nosotros, que tenemos, la revelación, de la brisa de Asha, del nuevo pacto, para ser inscritos, en el libro de la vida, por medio de la fe, en el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, esa es la diferencia, pero ojo, estas fiestas, y este tiempo, es un tiempo, de mucha opresión, porque, el mandamiento es, arrepentirnos, y tener santidad, acercarnos a Dios, con humildad, para poder llegar, a estas altas fiestas, y arrepentirnos, de todo lo que hicimos mal, en este, en este año, nosotros, estamos destinados, como novios, como novia, perdón, como la iglesia, como la quejilat, a ser santos, y vestirnos, de lino fino, blanco, y resplandeciente, para cuando llegue el novio, encuentre una novia, apta, para él, ese es el significado, de este tiempo, que estamos viviendo, la bolsa, de Nueva York, cayó 400 puntos, el día de ayer, o antier, antier, perdón, el viernes, entonces, esto es normal, eso está muy volátil, el oro sube, el petróleo, también, está muy volátil, el dólar, baja, sube, acá en Colombia, es una volatilidad muy alta, obviamente, que eso todo lo tienen controlado ellos, porque ellos son los que tienen el botón, cuando van a decidir, cuando van a quebrar la economía, ellos son los que, saben realmente, cuando va a pasar, Dios nos da unas pistas, el Lul 29, en este año de Jovel, que estamos, ha sido los últimos, dos periodos, 2001 y 2008, y porque este, no 2015, sino 2016, pienso yo, porque, el Jovel, es una extensión, de una Shemitah, de un año sabático, elevado a la potencia, número 7, un mandamiento es, en la fiesta de, de Pentecostés, como usted la conoce, en la palabra, griega, pero en el hebreo, Shavuot, es contar, 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 los días, las semanas, lo mismo pasa, en esta fiesta, del Jovel, se cuentan, los años, sabáticos, los, siete semanas, de años, se cuentan, para que el día 50, sea, el día, de, liberación, de las deudas, liberación, de los esclavos, dejar la tierra, libre, para que, el pobre entre, y es una, es una, es una, es una, es un, es una, un año sabático, elevado a la potencia, siete, es decir, con un potencial, aún mayor, en el, en el tiempo antiguo, de, de que era una bendición, en ese tiempo, por desobediencia, por la idolatría, por el pecado, una maldición, un juicio, entonces, es muy probable, que, estemos, a, a pocas semanas, de ver un juicio, económico, quizás, militar, político, a través, de una ley marcial, a través, de una, una, un juicio, del cielo, por parte de Dios, un asteroide, golpeando la tierra, y ya sabemos, que, todos los, militares, están instalados, en Estados Unidos, a lo largo y ancho, y no vale la pena, volverlo a mencionar, porque sucedió, en la operación, J-Helm 15, cuando, eh, distribuyeron, todo el, armamento militar, a lo largo y ancho, de Estados Unidos, con el pretexto, de que estaban preparándose, para escenarios, fuera del país, en una eventual guerra, lo cual era mentira, el falso golpe de Turquía, con Erdogan, obviamente, fue un golpe, un autogolpe, eh, y coinciden, coincidencialmente, con la paz con Israel, cuando sabemos, que Turquía, es Togarma, en la región de Fud, Kuz, Togarma, son los que vienen, las confederaciones, de Gog y Magog, para hacerle frente a Israel, Israel, entonces, vemos como, se está alineando todo, para, para que esta guerra, se dé muy pronto, y vemos también, como Rusia, Putin, está, seduciendo, a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, para que se reúna, con, Mahmoud Abbas, en Rusia, para que firmen, un, tratado de paz, lo dice, la primera carta, eh, el primer libro, de Tesalonicenses, dice, que cuando digan, paz y seguridad, destrucción repentina, vendrá, eso, como para hablar, a grosso modo, de todo lo que ha pasado, y de lo que está pasando, no le quede la menor duda, a personas nuevas, que están en este canal, de que estamos viviendo, los últimos tiempos, nuestro Mesías, viene pronto, muy pronto, y esto no es conspiración, esto son, eso es leer la Biblia, y eso es entrar en intimidad, con el Señor, para saber, que estamos viviendo, los últimos tiempos, realmente, de la fiesta, que usted dice, que es, que, y en algunos, algunos que dicen, nadie conoce el día, ni la hora, ese, ese nombre, en el hebreo, en el judaísmo, lo conocen, como la fiesta, que vamos a vivir, muy pronto, porque nadie conocía, el día, ni la hora, de esa fiesta, están hablando, de la fiesta, de Yom Teruah, Rosh Hashanah, que es el año nuevo, civil, en Israel, porque los emisarios, del templo, tenían que mandar, a dos personas, se mandaban, dos emisarios, a que fueran, a las colinas, uno por un lado, el otro por el otro, para que miraran, la luna, por eso el calendario, es, el lunisolar, el calendario, actualmente, el calendario hebreo, antes era lunar, yo creo, porque la, la rotación, de la tierra, la inclinación, era perfecta, pero debido, a que la inclinación, y de ahí salen los equinoccios, y de ahí salen los solsticios, es la inclinación, de la tierra, entonces, ya no son 360 días exactos, para que gire, son 365.25, eso hace, que cambien las cosas, por eso, la manera de saber, cuando comenzaba el mes, era, mirando la luna, por eso, nadie conocía, el día, ni la hora, de esa fiesta, lo ha mal interpretado, para decir, que, nosotros no tenemos, por qué, saber, claro, el día exacto, ni la hora exacta, sería muy atrevido, decirlo, pero si están, todas las señales, para saber, que en estas altas fiestas, es muy probable, que nosotros, estemos reunidos, con el mesías, en algún momento, si usted lo quiere llamar, rapto, llámelo rapto, algunos, lo llaman, reunión, otros, se llaman, traslado, vimos un rapto, en la biblia, cuando le estaba predicando, al etíope, Felipe, le estaba predicando, al etíope, explicando en el libro de Isaías, y fue transportado, en un abrir y cerrar de ojos, de un lado, a otro, entonces, son cosas que vemos, en la biblia, que no las debemos pasar, por alto, además dice, que nos encontraremos, en las nubes, con los que, primero, murieron, y después, seremos llevados a, Jerusalén, pero esos son, los que somos injertados, en el pueblo de Israel, para que no seamos más, extranjeros y advenedizos, sino con ciudadanos, de los santos, que son ellos, primero al judío, también a los gentiles, nosotros fuimos injertados, en Israel, Romanos 9, 10 y 11, por la fe en el mesías de Israel, que es Yeshua, entonces, de que les voy a hablar hoy, la introducción, está bastante larga, pero es necesario hacerla, de Edom, el juicio contra Edom, necesito, dentro del judaísmo, cuando yo recién entré, a estudiar, en estas cosas del hebreo, yo no entendía, por qué Edom era Roma, ahora que comprendo, un poco más, y eso es lo que les quiero leer, solamente, de esta, de lo que están viendo, en el fondo, explicar, de dónde viene, el concepto del judaísmo, de que Edom es Roma, Edom, Esaú, Esaú, Roma, dice, Esaú, no era totalmente malo, la Torah revela, que después del encuentro con Jacob, no hubo problemas entre los dos, y cuando su padre, Isaac, Isaac murió, los dos hermanos lo sepultaron, Esaú hizo dos cosas muy positivas, honró a su padre, de manera extraordinaria, y respetó a su hermano Jacob, y se fue a la tierra de Canadán, porque tenía tanto ganado, que no podían habitar en la misma tierra, estos dos méritos, originaron una gran bendición, sobre él, y sus descendientes, la genealogía, de los descendientes de Esaú, revela, que de él salieron, muchos hombres poderosos, fuertes líderes, de varios reinos, pero también revela, casos de incesto, y pecados de fornicación, lo cual es el resultado, del espíritu, que hubo entre las dos mujeres, de las hijas de Canadán, que él había tomado, un descendiente de Esaú, fundó Roma, por eso, tenemos, que ver el imperio romano, como una extensión de Edom, el libro de Daniel, enseña, que el imperio romano, es el cuarto reino mundial, que va a ejercer su control, sobre la tierra, y el pueblo judío, hasta la venida del Mesías, cuando el Mesías venga, el reino sobre el mundo, será entregado al pueblo judío, junto con todos sus aliados, es decir, los injertados, Roma se puede identificar, tanto como un poder político, como un poder religioso, los dos son proféticamente, una extensión de Edom, esto nos enseña, que la religión de Roma, está conectada con Edom, en el texto, del cual nos ocupamos, está escrito, en el original hebreo, que Esaú, se fue a Eretz, lo cual se ha traducido, como otra tierra, pero el texto hebreo, no dice otra, sino solamente Eretz, tierra, que puede ser entendido, como un nombre, es posible, que Esaú, llamó la tierra nueva, donde se fue Eretz, como sustituto, a la tierra de Canaán, que había sido prometida, a Jacob, y sus descendientes, pregunta, ¿será que Esaú, quería sustituir, la promesa del eterno, nuestro Dios, a su hermano, escogido, por una tierra diferente? Lo cierto, es que el espíritu, que sale de Roma, enseña similarmente, que el pueblo escogido, ya no es escogido, y que los gentiles, los cristianos, ahora son el pueblo escogido, el nuevo Israel, ¿será que esta idea, empezó con Esaú? Probablemente sí, esa es mi opinión personal, estamos viéndolo clarito, acá con los dos hermanos, al estudiar las profecías, que hablan del imperio romano, tanto político, como religioso, el cristianismo, se ve que no hay ningún futuro, para ello, el imperio romano, está destinado a la destrucción, esto incluye, tanto el sistema político, que hoy en día, está dominando, la mente de todos los políticos, del mundo, como el sistema religioso, que pretende sustituir, al único pueblo escogido, los profetas hebreos, nos revelan, que no hay futuro, para el imperio de Edom, solo hay profecías, de destrucción, para el futuro final de Edom, no hay ni una sola profecía, que dice que Edom será restaurado, y levantado para el mundo venidero, el mundo del imperio del Mesías, Edom está destinado a total destrucción, y a desaparición de la tierra, sin embargo, dentro del sistema religioso, Edomita romano, hay muchas almas redimidas, por el Elohim de Israel, son las almas, que han sido alcanzadas, por el poder de la resurrección, del Mesías de Israel, ellos también tendrán, el derecho de heredar, el mundo venidero, pero el sistema, en el cual ellos están todavía, está destinado a la ruina, no hay futuro, para el cristianismo, no encuentro ninguna profecía, que lo indique, los redimidos, de entre las naciones, no son considerados, por el cielo, como parte del cristianismo, ojo, acá está hablando, el cristianismo, como lo ven, en Israel, el cristianismo, el mayor énfasis, lo hacen en el catolicismo, catolicismo, y la persecución, a Israel, de parte de los evangélicos, cuando han reemplazado a Israel, no es el cristianismo, el que están diciendo acá, que no hay futuro, para el cristianismo, porque el cristianismo, como evangélico, creen en Yeshua, en el Mesías, está hablando más que todo, para la idolatría, y está hablando del catolicismo, los redimidos, de entre las naciones, no son considerados, por el cielo, como parte del cristianismo, sino como cortados, desolivos silvestres, injertados en el olivo cultivado, que es el pueblo de Israel, lo que les acabo de mencionar, Romanos 11, y Revelaciones 5, 9 al 10, pero lamentablemente, la gran mayoría de ellos, no lo ve, sino que piensa, que el cristianismo, es el nuevo Israel, y que los cristianos, son el pueblo de Dios, y por eso, siguen aferrándose, a un sistema, que está destinado, a desaparecer, el sistema religioso, de domita romano, es el mismo, de la gran ramera, bueno, esto lo voy a obviar, porque yo pienso, que el sistema babilónico, tiene mucho que ver, también con lo que están diciendo acá, pero, en unas partes específicas, según los profetas Isaías, Jeremías, el profeta Daniel, y el libro de Revelaciones, habla, muy, muy, seguramente, sobre, Estados Unidos, entonces, dentro del, del judaísmo, hay cuatro copas, que son las cuatro copas, que se, hacen, o se celebran, en la Pascua, en Pesaj, esas copas, esas copas, se llaman, la copa de la santificación, la de, ser libres, la de la redención, y la, y la cuarta copa, que todo, la copa que está todo completo, entonces, dice aquí, como haciendo una comparación, con los imperios, te sacaré, Babilonia, te quitaré, esa esclavitud, Persia, te redimiré, Grecia, y te tomaré, como, posesión mía, Roma, entonces, esto es, esto es puro judaísmo, vemos que el último imperio, es el que aparece, lo mismo que aparece, en las, en la estatua, de Nabucodonosor, cuando el profeta Daniel, está teniendo la, o está realizando, la interpretación del sueño, veamos los pasajes, bíblicos rápidamente, los delitos de Edom, han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, no los voy a leer todos, Edom será conquistado, seguir su enemigo, será dominado, mientras que Israel, hará proezas, después de consolidar, su reino sobre Israel, Saúl luchó, con todos los enemigos, que lo rodeaban, incluso con los Moabitas, los Amonitas, los Edomitas, Primera de Crónicas 18-11, los cuales el rey David, consagró al señor, tal como lo había hecho, con toda la plata, y el oro, que había tomado, en las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek, también puso guarniciones, en Edom, las estableció, por todo el país, de modo que los Edomitas, pasaron a ser, vasallos tributarios, de David, en todas sus campañas, el señor, le daba la victoria, segunda de Samuel, 8-14, Salmo 137-7, acuérdate de los Edomitas, el día en que cayó Jerusalén, agarren, arrásenla, gritaban, arrásenla, hasta sus cimientos, quienes estaban ahí, pues, los romanos, Isaías 11-14, Juntos se lanzarán, hacia el oeste, contra las laderas, de los filisteos, juntos saquearán, a los pueblos del este, dejarán sentir, su poder, sobre Edom y Moab, y se les someterán, los amonitas, Isaías 11-14, mi espada, se ha embregado, en el cielo, miren como desciende, en juicio, sobre Edom, pueblo que he condenado, a la destrucción, total, la espada, del señor, está bañada, en sangre, en la sangre, de cabras y corderos, cubierta, está de grasa, de la grasa, de los riñones, de los carneros, porque el señor, celebra un sacrificio, en Bosra, y una gran matanza, en tierra de Edom, Isaías 63-1, quien es este, que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura, quien es este, espléndido ropaje, que avanza, con fuerza, arrolladora, soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder, para salvar, y quien es ese, Yeshua, Yeshua, porque viene de Edom, porque dos mil años, ha estado en Edom, él fue, sacado de su campamento, fue sacado de Israel, para darle celos, a los judíos, Yeshua, fue predicado, a las naciones del mundo, viene del exilio, viene de todas partes, del mundo, y va a llegar de nuevo, a Yerushalayim, a Israel, a Jerusalén, allá en la tierra, de donde salió, para que fuera predicado, a todo el mundo, este es este, que viene, con ese ropaje espléndido, el cual tiene el poder, para salvar, muy pronto, vendrá, Amos, Abdias 17, 21, pero en el monte, Sion habrá liberación, y será sagrado, el pueblo de Jacob, recupera sus posesiones, los descendientes de Jacob, serán fuego, y los de José llama, pero la casa real de Esaú, será estopa, le pondrán fuego, y la consumirán, de tal forma, que no quedará sobreviviente, entre los descendientes de Esaú, el señor lo ha dicho, y el último, los del Nege, poseerán el monte de Esaú, y los de la Cephelá, poseerán Filistea, los israelitas, poseerán los campos de Efraín y Samaria, y los de Benjamín, poseerán Galad, los exiliados, este ejército de israelitas, que viene entre los cananeos, poseerán la tierra, Sazarepta, los desterrados de Jerusalén, que viene en Cepharat, poseerán las ciudades del Nege, y los libertadores, subirán al monte, subirán al monte Sion, para gobernar la región, montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Entonces, mis amados, vemos, que el juicio contra Edom, es un juicio, severo, total, no hay, forma de salvarse de ese juicio, es destrucción total, como lo acabamos de leer, y Edom es Roma, y Edom es el cristianismo, que ha suplantado, que ha suplantado, al Mesías de Israel, y ha impuesto, sus fiestas paganas, por encima, no solo la fiesta pagana, sino también un hombre, que se hace pasar, como el vicario de Cristo, acá en la tierra, blasfemias, increíbles, de las cuales habla la Biblia, dos mil años, ha dejado el Señor, ha dejado que se, que se, su nombre sea pisoteado, que su nombre sea, blasfemado, y él viene a hacer venganza, porque aparte, él es lento para leer, hay grande en amor, pero es un Dios justo, y él no va a dejar al culpable, sin su merecido, sin justicia, porque si no, su Biblia, no tendría sentido, muchas personas, andan en el movimiento, del amor de Dios, y del periodo, o la etapa de la gracia, que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, y que no estamos nosotros, destinados para la ira, o sea, yo creo que cuando una persona de esas, me dice algo de eso, hay que mirar con misericordia, porque, probablemente, nunca ha tenido la oportunidad, de estudiar la Biblia en contexto, y no sabe lo que está diciendo, porque Dios es justo, dice el Salmo, que la base de su trono, es el derecho y la justicia, y él va a venir a hacer justicia, en el judaísmo también, la palabra Edom, estoy aquí, dice, es usada por los talmudistas, para el imperio romano, y ellos la aplicaron a Roma, en cada pasaje de la Biblia, referido como Edom, o como Esaú, en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, Rabá, 13, Roma, está, este libro no es el libro de Levítico, de la Biblia, es un, es un Midrash, Rabínico, dice Roma, está bajo el nombre de Edom, y es comparado como, como Seir, lo acabamos de ver ahorita, en los montes de Seir, y era usado por los poetas, de los tiempos antiguos, de los de la Edad Media, no sólo por Roma, sino también por la cristiandad, en este, en esta, en esta vez, la palabra Edom, fue, la mayor veces, usada, y sustituida, y la palabra Edom, que significa, jazir, de puerco, o marrano, fue, fue ocasionalmente utilizada, como un simple, término, de reprochar, en el Midrash, Tanjuma, Bereshit, dice, es otro libro, Rabínico, dice, Adriano, el imperador Adriano, es llamado, el rey de Edom, los talmudistas, sin embargo, hacen una excepción, a favor de, bueno, esto ya, entonces vemos como, perdón por la traducción, pero, dentro del judaísmo, es muy común, a donde quiero llegar yo, que Edom, es claro, que, Dios, amó a Jacob, y aborreció a Esaú, y Esaú, es Edom, y Edom, significa rojizo, y vemos como, el Señor, hace un juicio contra Edom, contra el que reemplazó, las fiestas bíblicas, por unas fiestas paganas, implantó un hombre acá en la tierra, que se hace pasar como el enviado de Dios, y Dios mismo, dos mil años esperó, para ver si se arrepentían, pero va a ser juicio, entonces mis amados, en lo siguiente que vamos a ver, vamos a ver la explicación, en videos, y quiero que al final, vean, el final de toda esta presentación, es una fecha, que quiero que ustedes, tengan muy presente, espero que les, sea de gran bendición, y puedan entender, un poco más sobre Edom, que Roma, que son los mismos idumeos, son unos judíos, los falsos judíos llaman, porque estaban allí en la tierra, pero les tocó, adoptar, digamos que, se romanizaron, también desde la época de Herodes, y de ahí, hicieron su, su despegue, hacia las regiones de Europa, pero es Roma, es Roma, y usted puede encontrar, mucha, mucha información, donde usted puede hacer, su propia investigación, no se puede cubrir, en un, en un video como este, habría que hacer una explicación, específicamente para eso, entonces los dejo, con la presentación, explicando sobre Edom, y al final, al final, una conclusión, que seguro, les va a impactar mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, en una próxima, presentación, para Zona el Chofar, Giovanni Burgos, con mucho amor, nos vemos pronto, chao, entonces, ustedes van a ver, la palabra Edom, encodificada, en el capítulo 2 de Daniel, versículos 33 y 34, miremos un momento, acá vemos la, la letra Aleph, aquí vemos la letra Dalet, aquí vemos la letra, Vav, y aquí vemos la letra Mem, aquí, dice Edom, está en el versículo, 33 y 34, del capítulo 2 de Daniel, entonces continuemos, estos versos están juntos, sus piernas, eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad, era de barro, cocido, esa es, la estatua de Nabucodonosor, de pronto y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino, y golpeó los pies de hierro y barro, de la estatua y los hizo pedazos, entonces sabemos que este es el último imperio, antes de que Yeshua vuelva, por eso está hecho de hierro y barro, y ese imperio, está hecho de Roma y Edom, y mirando un poco más en Google Translate, colocamos la palabra Edom, en inglés o en español, y le colocamos un resultado en el hebreo, y miren lo que sale aquí abajo, está la palabra Edom en hebreo, la que le dije Aleph, Dalet, Bab, Mem, y está la palabra Edom, y la palabra Roma, el mismo traductor de Google, lo traduce como Roma, es un gran affair y Haim no podría ser más feliz, todos sus amigos y familiares han venido, casi 700 invitados en todo, como el día de hoy, como el día de hoy, Haim danza con su hija, un chico de chico de chico de chico, amigos de Haim en el aire, la bride y la groom kiss, el dos familias se juntan, todos están disfrutando, pero luego hay un rumbo, la gente se sentía que el floor begin a shake, pero no es el beat de la música, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces para calcular los dos eventos, mayo 24 tenemos esta página que se llama timing date, que puede calcular el número de días entre una fecha y otra, entonces colocamos la fecha 24 de mayo del 2001 y colocamos la fecha final, septiembre 11 del 2001 incluimos el día final en el cálculo y le damos calcular entonces tenemos acá abajo, ustedes pueden ver acá resultado de 111 días entonces vamos a la calculadora para ir al siguiente evento entonces tenemos el evento de del 5 de septiembre del 2016, el colapso del garaje en Tel Aviv en Jerusalén con un saldo de 3 o 4 muertos y le sumamos los mismos 111 días como ya les dije al principio lo que pasa en Israel en una menor escala perdón, en una mayor escala pasa en el mundo le sumamos los 111 días y calculamos la nueva fecha y nos da el resultado domingo 25 de diciembre del 2016 y 25 de diciembre ustedes ya saben que es la fecha de de navidad una fiesta totalmente pagana que no tiene nada que ver con Jesús o con Yeshua y que esa fiesta ha suplantado la verdadera fiesta bíblica que si está en la biblia que es la fiesta de las luces están los evangelios esa fiesta la celebró Yeshua y se le conoce como Hanukkah en este año caen en la misma fecha ha sido la fiesta como ya lo dije al principio que ha suplantado durante más de 2000 años a la verdadera fiesta que está en la biblia que es la fiesta de Hanukkah entonces veámoslo en la siguiente tabla para que les quede un poco más claro bueno si miramos las dos fechas mayo 24 del 2001 la fecha de la boda en el Salón Versalles en Jerusalén y le sumamos los 111 días a septiembre 11 del 2001 que son exactamente 111 días y hacemos el mismo ejercicio con el colapso del garaje que acabó de suceder en Tel Aviv nos da la fecha de diciembre 25 del 2016 fecha que coincide con Navidad y la fiesta bíblica de las luces o de Hanukkah una pagana otra fiesta bíblica solo el tiempo dirá si este es el juicio contra Dom que es Roma y estamos muy cerca de conocerlo lo cierto es que la similitud de los días y que caiga específicamente en esta fecha nos debe poner un poco al tanto y estar un poco alerta de lo que está sucediendo bueno ya sé que me había despedido hace un rato pero se me quedaron unas cosas que vale la pena aclararlas como ustedes acaban de ver los 111 días representan el primer de colapso de las bodas en el Salón Versalles 111 días después las Torres Gemelas en Nueva York lo que pasa en Israel en el mundo se replica a una mayor escala en Estados Unidos y haciendo el mismo ejercicio acaba de pasar en septiembre 5 el colapso de un garaje con un saldo de 3 o 4 muertos y le sumamos los mismos 111 días y llegamos a diciembre 25 del 2016 fiesta de navidad que coincide con Hanukkah pero quería que ustedes vieran debido a que el pastor de nuestra comunidad también tenía carga con los números 1111 el Señor habla a través de sus siervos los profetas siervos los jóvenes tendrán sueños los ancianos visiones o viceversa para este tiempo el Señor está hablando y dice que si sus siervos no lo hacen las piedras hablarán entonces me puse en el ejercicio de buscar pasajes con el 1111 en toda la Biblia y encontré varios representativos uno de ellos es el libro de Juan 1111 dice dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo Romanos 1111 dice ahora pregunto ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿quiénes? los judíos de ninguna manera más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos entonces nosotros somos privilegiados porque el Señor para darle celos a Israel hizo que el Evangelio fuera predicado en todas las naciones por eso es que Yeshua Jesús está en el exilio está está en la diáspora pero va a volver desde Bosra desde Seir desde Dom al monte de los olivos en Israel con todos los santos que incluye los injertados y el pueblo judío el pueblo de Israel para hacer ya completar la profecía bíblica de los últimos tiempos estamos muy cerca de que eso pase vemos Apocalipsis 1111 pasado los tres días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror quienes son estos los dos testigos que están muertos en Jerusalén muchos dicen que es Moisés que es Elías que es Enoch cualquiera de esos tres puede ser pareciera que fuera Moisés a mi juicio por el texto como habla sobre los milagros que hizo y Elías algunos dicen que es Enoch pero de esos tres no se sale yo creo que entre esos tres están los los dos testigos entonces vemos dos resurrecciones la de Lázaro y vemos la resurrección de los dos testigos en Jerusalén vamos al libro del profeta de Isaías 11 11 dice en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo a los que hayan quedado en Asiria en Egipto Patros Cus Elam Sinar Hamad en las regiones más remotas el Señor volverá a extender su mano sobre quienes sobre sus israelitas para recuperar el remanente de su pueblo Dios castigó al pueblo por desobediencia en muchas ocasiones pero la promesa de ellos es de restauración final él es fiel a sus promesas y las va a cumplir lo mismo la misma suerte no va a contar Edom Edom tiene una un juicio severo de destrucción total y no hay por ningún lado de la Biblia donde diga que ellos se van a salvar entonces esto es complicado para la gente que es Edom Edom Roma Navidad Papa todo esto ha sido lo que ha suplantado al Mesías al verdadero Mesías judío que hizo su ministerio allá en la tierra santa en Israel Oseas 11 11 dice vendrán desde Egipto temblando como aves vendrán desde Asiria temblando como palomas y yo los estableceré en sus casas afirma el señor vendrán desde Asiria tengo un estudio personal desde Asiria desde el mundo occidental en especial Estados Unidos temblando como palomas este es la Liyá este es el retorno de los judíos del país más poderoso del mundo saliendo de allí para no contaminarse con sus ídolos y con su pecado el señor diciéndole salgan de allí no tengan y no sean cómplices por eso ellos preguntan el camino hacia Sion hacia Israel esta es interesante primera de Reyes 11 1 dice ahora bien además de casarse con la hija del faraón el rey Salomón tuvo a moridos con muchas mujeres Moabitas Amonitas Edomitas Edomitas Sidonias Editas todas ellas mujeres extranjeras de donde vienen de Roma del mundo occidental o de Europa no de Israel son mujeres extranjeras entonces para cerrar ya y para no dejar esto por fuera que esta idea la tengo hace un tiempo en el libro del profeta Daniel 9 capítulo 27 dice muchos han hablado de 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 que el que se habla ahí es y si quieres vamos a ese lo podemos ver acá rápidamente y lo buscamos Daniel 9 26 y 27 Daniel 9 26 al 27 entonces muchos dicen que este es del anti mesías pero yo quiero yo miré esto en el hebreo y el señor me ha ido guiando para que me dé cuenta de que no están hablando del anti mesías estoy sujeto a cualquier persona que que quiera negarlo ha sido de muchos estudiosos que siempre han dicho el capítulo 9 habla sobre las 70 semanas pero después aquí en el versículo 26 claramente vemos que está escribiendo al príncipe elegido que es Yeshua leámoslo después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido ese es Yeshua Jesús este se quedará sin ciudad y sin santuario porque esta palabra porque un futuro gobernante los destruirá no está en el hebreo no está esta es una mala traducción esta está acomodada el fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que la termine la guerra entonces para arreglarlo la nueva versión internacional llega y también y muchas otras versiones dice después de una semana ese gobernante como acaban de nombrarlo aquí lo tienen que empatar aquí con el versículo 27 hará un pacto con muchos pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios esto tampoco está esta palabra templo no está la palabra alas sí está pero esto de cometer horribles sacrilegios es un juego de semántica de palabras los cuales lo acomodan para poder terminar la idea de ese futuro gobernante yo les voy a decir mi interpretación mi interpretación es la siguiente están hablando de un príncipe elegido que se le va a quitar la vida o que se le quitó porque pasó ya se quedó sin templo eso fue en el año 33 de nuestra era cuando murió yeshua y el templo fue destruido adelante en el año 70 después dice que durante una semana bíblica o sea siete años la semana que falta para completar la semana 70 de daniel hará un pacto brit es un pacto de siete años brit sabe quién es el que ha hecho los pactos y con quién a través de toda la palabra de dios el mismo dios ha hecho pactos brit con su pueblo son pactos que nunca nunca he visto en lo que he leído en todo el tiempo que he leído de que primero que todo el número siete es un número de perfección es el número de él y cuando se habla de una semana está hablando de siete no creo que dios le esté entregando la potestad al anti mesías para hacer un pacto de siete años brit un pacto con muchos lo que yo creo es viene hablando del mesías porque vamos a meter un gobernante que no está en el texto un futuro gobernante sigue hablando de él yeshua es el que hace un pacto con muchos en esa última semana de daniel y sabe que mis queridos amigos ese pacto creo que es el que va a hacer él cuando él llegue al monte de los olivos con nosotros y con los que han resucitado y el monte de los olivos se parte en dos el templo desciende del cielo el templo de jerusalén y el señor les va a enseñar él va a ser el cohen jagadol el sumo sacerdote quien les va a enseñar a aarón muy probablemente y a ezequiel que está mencionado en ezequiel 40 41 en adelante cuando se hace la descripción del templo sobre los sacrificios y las ofrendas cómo se maneja realmente el orden sacerdotal los sacrificios y las ofrendas a mitad de semana el mismo yeshua va a cesar el sacrificio y la ofrenda él mismo y les va a decir ahora vénganse conmigo ya no más esto vamos para la parte final que es la guerra de gog y magog armagedón y la guerra final con la bestia el falso profeta y el anti mesías para finalmente estar en el holand haba en el mundo venidero donde no habrá llanto ni rechinar de dientes en la eternidad con él esa es mi interpretación amados espero les guste y si no están de acuerdo todo bien no hay problema es solamente una interpretación igualmente que el juicio contra Edom es solamente información para que ustedes se la guarden bendiciones para todos que el señor los bendiga abundantemente y les proteja y les guarde a ustedes y a sus familias en el nombre de Yeshua amén no hay no hay no hay no hay